Buenas tardes, nos enlazamos de inmediato con la señal desde el Palacio de Miraflores. Sí, muchísimas gracias por el presente contacto informativo que establecemos a esta hora. Compartimos con toda la audiencia el callejón de honor que ha sido dispuesto a las adyacencias del Palacio de Gobierno para darle la bienvenida al excelentísimo señor Seyed Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán, quien cumple una visita oficial a la República Bolivariana de Venezuela como parte de su gira por Latinoamérica, que también lo llevará a Cuba y a Nicaragua. Tienen ustedes este recorrido histórico, se trata de su primera visita oficial a territorio venezolano. Recordemos que el excelentísimo señor Seyed Ebrahim Raisi arribó en compañía de su esposa, a la excelentísima señora Jamilet Alamol Joda, primera dama de la República Islámica de Irán y la comitiva de alto nivel que la acompaña alrededor de la una de la tarde al aeropuerto internacional Simón Bolivar de Maiketía, donde fue recibido por autoridades del gabinete ejecutivo. Y hace unos minutos acaba de participar en una ofrenda floral el padre de la patria, el libertador Simón Bolivar, en el mausoleo, conjunto monumental, el panteón nacional como símbolo de respeto y admiración por las muchas familias. Presente en el Palacio de Miraflores, Caracas, el excelentísimo señor doctor Seyed Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán, en su visita oficial a la República Bolivariana de Venezuela. Del pueblo una visita histórica y trascendental este lunes 12 de junio, donde se prevé una agenda de trabajo intensa con miras a fortalecer los lazos de hermandad y cooperación con países de la región. Entre estos, venezuelas. El recibimiento con las banderas, allí tienen ustedes esta imagen histórica. El recibimiento del presidente constitucional Nicolás Maduro, un gran amigo del pueblo venezolano. Se trata el excelentísimo señor Seyed Ebrahim Raisi. Una bienvenida calurosa a esta hora como parte de estas alianzas, este mapa de cooperación conjunto. Recordemos que hace exactamente un año ambos mandatarios estuvieron también conversando en torno a estas alianzas estratégicas que han permitido también avanzar en una hoja de ruta en común esta historia. Honores al excelentísimo señor doctor Seyed Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán, en su visita oficial a la República Bolivariana de Venezuela. Con vista al excelentísimo doctor Seyed Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán, presenten, presenten, ¡OR! ¡Ahora a día más de generar, mirar, acta aquí con esas antigencias! Sonido de laUFF,市 y en la República Islámica de Irán, en su visita комpecuσε, conexión, conecta a su espada, en su visita cera que bromecano como parte de hoevear ya una danza, ¡Gracias! 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 ¡Alguien! ¡Al hombro! ! matters Revista a la agrupación de parada Bienvenido, excelentísimo doctor Seyed Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán a la patria grande de Bolívar y Chávez. Le invito a pasar revista de la agrupación de parada. Con los honores correspondientes por su alta investidura, el excelentísimo señor Seyed Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán lo acompaña en este recorrido. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Raisi aboga por el fortalecimiento de los lazos de cooperación entre Irán y América Latina. La última visita de un presidente iraní a Venezuela fue en el año 2016 y se trató del excelentísimo señor expresidente de la República Islámica de Irán, Hassan Rouhani. Siete años más tarde compartimos el recibimiento al excelentísimo señor Ebrahim Raisi, es el segundo funcionario de mayor rango en el país después del líder supremo, el ayatolá Ali Yamenei, con quien también se reunió el presidente Nicolás Maduro en junio de 2022 y quien alabó la resistencia de Venezuela frente a las agresiones de Estados Unidos. Se dice que Raisi es el posible sucesor del ayatolá Yamenei. Ebrahim Raisi, antes de llegar a la presidencia en el 2021, se desempeñó en los últimos años como jefe del Poder Judicial de la República Islámica de Irán, nombrado en el 2019, también como fiscal general de la nación persa desde el año 2014 hasta el año 2016. Se caracteriza por su turbante negro. Las relaciones diplomáticas y comerciales entre Venezuela e Irán se profundizaron gracias a la visión de integración del líder de la revolución bolivariana, el comandante supremo Hugo Chávez, quien sebró las bases de una amistad sólida con el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, que ocupó la presidencia desde 2005 hasta el 2013. Se conversan ambos presidentes, también saludan a quienes están presentes acá en Puerta Dorada, en el Palacio de Miraflores. También el saludo que le da a esta hora el presidente de la República Islámica de Irán, a las autoridades venezolanas, el vicepresidente sectorial para la soberanía política, seguridad y paz, así como también los distintos vicepresidentes que están presentes, Néstor Reverol, para obras públicas. También está el ministro para Relaciones Exteriores de nuestro país, el canciller Iván Gil, presente, quien ha venido también abonando este terreno para estas relaciones. El ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, hace acto de presencia como parte de la comitiva que está acá en el Palacio de Miraflores para pasar revista a este amplio mapa de cooperación en marcha entre las distintas delegaciones de la Comisión Mixta de Alto Nivel. También ha permitido pasar revista a esta hoja de ruta en común en diversas áreas. Hace lo mismo también el jefe de Estado venezolano. Lo hará con la delegación que está presente. Saluda también al diputado Nicolás Maduro Guerra, el presidente de PDVSA, ministro de Petróleo, Pedro Teyechea, la comitiva venezolana que estará participando en esta importante reunión que sostendrán autoridades de la República Bolivariana de Venezuela y de la República Islámica de Irán y que ya han venido trazando justamente estos lineamientos y estas estrategias como parte de este acuerdo de cooperación tan importante que fue suscrito exactamente hace un año en Teherán durante la visita del presidente constitucional Nicolás Maduro. Hace lo propio el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro con la delegación oficial de alto nivel de la República Islámica de Irán presentes, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, el ministro de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas y copresidente de la Comisión Mixta de Alto Nivel de Cooperación Económica Irán-Venezuela, el ministro de Salud, Tratamiento y Educación Médica y presidente iraní de la Comisión Económica Conjunta de la República Islámica de Irán y la República de Cuba, el ministro de Petróleo de la República Islámica de Irán, el diputado de la Asamblea Consultiva Islámica de Irán, el jefe del despacho del presidente de la República Islámica de Irán, el vicepresidente de Asuntos Políticos del despacho presidencial de la República Islámica de Irán, el viceministro de Diplomacia Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, así como también el embajador de la República Islámica de Irán ante la República Bolivariana de Venezuela y el presidente interino de la Organización de Desarrollo Comercial de la República Islámica de Irán, encabezan pues esta comitiva importante que hace acto de presencia en nuestro país. El presidente Maduro ha dado continuidad, hay que destacar estas relaciones y en la actualidad Venezuela-Irán tienen un mapa verdaderamente asombroso de cooperación ajustado al nuevo mundo, a los desafíos de la geopolítica actual y al papel trascendental de estas dos naciones fundadoras de la OPEP. En junio de 2022 se logró la firma del documento de cooperación direccionado hacia los próximos 20 años. El presidente Raisi ha exaltado la perfecta resistencia que Venezuela ha demostrado. Tienen el ingreso a esta hora al Palacio de Miraflores de los presidentes del recibimiento por parte de la Orquesta Juvenil de Caracas. Lucho de los catalán beschíven contra HoloOP. ¡Gracias! 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 Aprendimiento cultural a cargo de la Orquesta Juvenile de Caracas y la Orquesta Alma Llanera del Distrito Capital. Como parte de esta bienvenida, el excelentísimo señor Seyed Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán. Seremos testigos en los años por venir de cómo los países se crecen, las dificultades y cómo van haciendo un nuevo mundo. La juventud venezolana en iraní, el mundo será de justicia, sin imperialismo, un mundo de igualdad. Y nos toca a los dos construir ese futuro, decía justamente hace un año el presidente constitucional Nicolás Maduro. Bien, son los detalles de la visita al Palacio de Miraflores del presidente de la República Islámica de Irán, Seyed Ebrahim Raisi. Y a propósito de esta también visita de Estado y junto al jefe de Estado venezolano rindieron estos honores al primer o al mandatario iraní.